En esta ficción y sus hacedores, que en realidad es una ficción que se va haciendo, porque vamos encontrándonos aquí en la Casa de la Cultura, junto con Casa de Letras, con los escritores argentinos, y se propaga la literatura de manera íntima, ya que este era el living de Victoria Ocampo en otras épocas, y ahora es un recinto del arte para todos nosotros. Hoy estamos con Pablo Ramos, entre otras cosas, para festejar su nueva novela. Es una novela muy distinta, no es cualquier nueva novela. Es una novela que cierra una trilogía, o por lo menos quizás, no sé si fue una decisión tuya, o la editorial decidió armarlo como trilogía. No, la editorial no habla nada previo conmigo. Yo lo tenía pensado como trilogía falsa. Hay una novela que no voy a publicar ni a terminar de escribir, muy avanzada, que es La muerte de Gabriel, pero que me da mucho miedo escribir, y voy a dejar para mucho más adelante. Estoy embarcado en otros proyectos. Quería primero preguntarte lo siguiente, porque hay una insistencia en esto de una forma de vivir, tuya incluso, más en contacto con la dificultad, con la adversidad, o sea, tu propia vida, y hacer literatura. Ahora, biográficamente, ¿en qué momento esa dureza de la vida, vos viste que se podía convertir en una forma de vivir a través de la literatura? Sí. Yo creo que lo que me pasó, una vez lo hablé con Liliana Hecker, ha llegado un momento clave en el cual yo empiezo a escribir a los 33 años, siempre leí mucho desde muy chico, pero ni soñaba, ni me imaginaba que podía escribir. Y en un momento pasa algo muy importante en mi vida, que todavía me pasa, porque todavía esa persona que es el camino opuesto, o como... hay un paso, una persona que... Adrián, una persona que andaba en una época de mi vida muy pegado a mí por un camino bastante dudoso de la juventud, nos separamos. Yo, dando el primer paso pequeño hacia otra vereda, y él, dando otro pequeño paso hacia una vereda bien opuesta, hasta ese momento caminamos por el medio, ¿no? A ver si se entiende. Bueno, sí, él está ahora con 26 años todavía por cumplir en Devoto, y yo estoy sentado acá. Ese pequeño paso es esta enorme diferencia. En un momento, todavía no amagaba escribir apenas unos poemas, apenas algún cuento del libro de cuentos que está entre las dos novelas, que también se conecta, viste que Teresa, la protagonista de un cuento, está toda la obra conectada. En algún momento, en la cancha de Arsenal, yo trabajando con una empresa que había logrado, doné la instalación, ya había hecho dinero, doné la instalación eléctrica para el club de mi infancia, empiezo a tratar de devolver por ese lado daños que yo sé que había hecho. Me encuentro a esa mujer en un sábado de pileta, de verano, me abraza, me cuenta que Adrián mató a una persona, que está ahora preso esperando el juicio, y se pone a llorar y me dice, cuando encuentro a tu mamá y veo lo que vos estás haciendo, y veo, me pregunto en qué momento fue que Adrián no te siguió. Lo que yo sentí en ese momento, cuando esa mujer lloraba abrazándome, una mujer maravillosa de la villa, de Corina, yo también nací en ese margen, pero de este lado, yo nací en la villa, a pocas cuadras, pero no es lo mismo. Yo dije, la empresa no alcanza, todos trabajaban conmigo, casi todo el barrio, tenían 150 empleados, digo, yo estoy acá y sobreviví a un montón de cosas, yo estoy acá para contarlo, yo soy el único que puede contar esto. Me quedó la idea en la cabeza. Pero vos que tenías, ¿una empresa de qué? De electromecánica, había hecho mucho dinero, como en la ley de la felicidad, eso es muy autobiográfico. Tiempo más adelante, dos meses más adelante, me pasa algo fantástico. Yo tenía un amigo en Sarandí, un filósofo para mí, un genio, Sarlanga, que me hacía escuchar Yes, Pestado Rabioso, que nos hablaba de determinados libros. En un partido de Arsenal contra Defensa y Justicia, ¿alguien sabe quién es Defensa y Justicia? Es un club de Florencio Varela, donde es bastante difícil ir a esa cancha, y mucho más difícil es ganarle. Una vez vamos con Arsenal, yendo último en la tabla, y ellos primero, y no se nos ocurre mejor idea que ganarle 7 a 0. Yo creí que nos mataban, y no nos mataron de casualidad. Y en un momento baja Sarlanga, y yo había boconeado en alguna noche de whisky o vino, que yo quería ser escritor, que yo leía mucho hablando con él, y baja y me hace, che, vos que querés ser escritor, no te das cuenta que somos los únicos en el universo gritando este gol. Y yo me quedé helado. Después me olvidé porque tuvimos que sobrevivir y salir. Salimos en un FIA 600 que se quedó, fue bastante difícil. Salimos, sobreviví, y en un momento Sarlanga muere, de SIDA, la droga, la heroína estaba muy al pie. En esa época hubo mucha heroína en el sur. Nadie sabe esa historia. Y caían como moscas, mis amigos, nadie sabía, se inyectaban. Y viendo cómo caían todos como moscas, yo todavía no consumía nada. Dije, soy el único en el universo llorando esta historia. Soy el único en el universo que puede contar esta historia. Yo viví esta etapa narrativa mía como una enorme responsabilidad de clase. Como un escritor, como alguien que tenía una historia para contar, que nadie o que ningún otro podía contar y que hacía falta ser contada. Y en un momento lo intento también desde el lenguaje. Porque mucha gente no ve el gran trabajo del lenguaje. Ahora quizás lo vaya a ver mejor. Sí, porque además leyendo la trilogía se ve también el progreso de la lengua. Claro. Lo que necesito con el lenguaje para, por ejemplo, esa escena de murmullos o algo así, rumores de cumbia detrás de la tormenta, cuando él baja a comprar droga, yo empiezo despacito a manejar las dos voces que hay en mí. Y después, si algún día la revisas, vas a ver que empiezo a levantar el volumen de la radio. Él empieza a decir, bueno, no tengo que mirar a los costados, qué sé yo, llueve. Estos zapatos son... Y tal confort. Qué palabra de mierda. No son impermeables. Son una mierda. Me cago. Dios mío. Y empieza una voz... Este tipo, ¿qué le pasa? Porque empieza a subir una voz irracional, que no es el subconsciente, que es como otra especie de consciente perverso que habita en mí, al cual le temo muchísimo. Pero lo haces escribir. Claro. Lo tomás haciéndolo escribir. Por supuesto. Santa Teresa dijo, las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan, y la mueven hacia la ternura. Yo descubrí... ¿Cómo es? Quizás la cito mal. Es hoy medio... Pero lo esencial está. Las palabras llevan a las acciones. No. Las palabras alistan el alma. No. Va, cortá. Las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura. Yo creo que si todo el mundo llevara un diario, los psicoanalistas tendrían menos pacientes. Es muy impresionante escribir como acto de civilización pura, plena, como acto de verdad para uno, por uno. Cuando uno escribe, el simple hecho de ya darle un orden gramatical, de que tenga un sentido semántico, uno no escribiría... El surrealismo no existiría en el diario de una persona. Existe como hecho plenamente artístico, casi como un artificio plenamente artístico. Pero por eso la última subida al blog y escribí la verdad antes de la literatura. En mí siempre hubo una verdad antes de la literatura que solo puede ser expresada a través del hecho literario. Ahora, digamos, hay un pasaje que es interesante, porque los dos primeros es esta primera persona masculina y después viene esta persona... ¿Es en primera persona también el último? Sí, pero en femenino. Sí. ¿Cómo viviste ese pasaje, ya en términos de escritor? Sí. Y primero, creo mucho en la primera persona como escritor. Me interesa mucho... Me interesa mucho las posibilidades y las limitaciones de la primera persona. Lo omnisciente, por un lado, me la facilita y sé que le quita sabor, le quita el sabor de ir a la búsqueda del lenguaje que tiene ese personaje, que a su vez es construido por el personaje, pero como algo simbiótico también construye al personaje. Y vas encontrándolo... Cuando tengo al personaje, terminé de escribir. Es mi manera de ver la literatura. Lo que lo viví es como un desafío. Sabía que podía hacerlo y en un momento me sentí encasillado. Claro, se te juzga por lo que publicaste, pero a un escritor vivo ya hablar de un estilo, hablar... Es muy injusto hablar de su voz narrativa media. Y yo dije, necesito ponerle un punto final a esta trilogía, necesito escribir la ley de la ternura, que podría haber sido el título de este libro, y necesito contarlo a Gabriel desde el amor a Gabriel. Primer descartado, la primera persona de Gabriel. Si hay algo que a Gabriel le pasa es que no se quiere. O no lo suficiente como para... Y bueno, se me ocurrió, por supuesto, lo natural era la tercera persona. Y bueno, empecé tímidamente a... ¿Y cómo te sentiste en femenino? Bárbaro. 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 Pude hablar en femenino, menopausia, pude hablar de sexo, pude ser el pudoroso que también soy, pude hablar de sexo con pudor, pude decir tímidamente la palabra coger, pude hablar de un lugar tan lindo, pude hablar de la violenta, la primera vez que imagino habrá sido de mi madre con mi padre, pude meterme en lo profundo de mí, de mi madre, de... ¡Ay, fue maravilloso! Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, yo te agradezco que estés en este escenario íntimo, y además que le estemos ganando al Filba, que está inaugurándose en este momento en el Malva, con Mascoye, así que bueno, les agradezco mucho que estén en esta casa, y por supuesto, cada 15 días, la literatura es cita, así que los espero. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!